hola amigas y amigos soy jorge moreno eco alfa 4 foxtros whisky y en este tutorial pues vamos a ocuparnos de comentar el contenido del artículo titulado lo que hay que saber sobre el efecto pelicular que se incluye en el número de abril 2021 de la revista radioaficionados de ure ya sabéis que la revista está disponible en la web de ure www.ure.es pues bien y porque merece la pena dedicar un poquito de tiempo a esta cosa llamada el efecto pelicular pues veréis hace algunos años el juan lucas el eco alfa 7 tango lima y yo pues estábamos intentando improvisar una antena en mi casa para un contacto de 15 en 15 metros entonces pues yo tenía por allí un trozo de hilo galvanizado que nos pareció muy adecuado para construir la antena cortamos a las medidas convenientes la instalamos pusimos nuestra línea de alimentación nuestro facial y al transmisor y cuando conectamos el transmisor pues vimos que no había forma de acoplar porque la rueda era elevada a pesar de que era un transmisor de válvulas que ya sabéis que son tolerantes porque no había forma de que aquello pues estuviese en condiciones de funcionar y juan lucas con su habitual agudeza e intuición me dice yo creo yo creo que la culpa la la culpa de esto la tiene el hilo de la antena y yo dije pero hombre no es cobre es un alambre no pero es conductor y aún así tomamos un trocito de de hilo del que había sobrado y lo medimos con el ómetro y vimos que aquello tenía una resistencia muy baja conductor está bien pues nada pues a pesar de eso juan lucas me volvió a decir sí pero yo creo que aquí el problema está en el hilo que hemos usado para la antena y aquello quedó así no y bueno pues pues más tarde pues pues yo tuve la vocación de entender por qué porque habíamos tenido aquel comportamiento tan extraño de la antena y el por qué se llama efecto pelicular y es lo que vamos a ver ahora de acuerdo pues vamos allá muy bien pues en este tutorial vamos a comprender cómo se distribuye la corriente en el interior de un conductor qué es esto que aquí tenéis representado esta es la sección transversal de un conductor para entenderlo vamos a compararlo con algo que nos es muy familiar no vamos a compararlo con el tráfico de vehículos en una carretera si nosotros estamos evaluando el tráfico de vehículos en una carretera que tiene pues qué sé yo cinco carriles por sentido entonces nosotros estamos ocupándonos de un solo sentido y decimos pues el tráfico es de qué sé yo cinco mil vehículos por hora y nos referimos a todos los carriles bueno esto es lo que normalmente nosotros hacemos cuando nos referimos a la corriente en un conductor decimos la corriente es de tres amperios y nos estamos refiriendo a la corriente que pasa por todo el conductor muy bien en la carretera nosotros podíamos hacer un análisis un poquito más fino y podíamos decir vamos a ver cuántos vehículos van por el carril externo por el carril central y por el carril más interior pues lo mismo podemos hacer en un conductor podemos ocuparnos de intentar comprender dónde se concentra la corriente en la parte externa en la parte central del conductor o en la parte más interior para hacer eso en esta figura nosotros hemos dividido idealmente el conductor en 11 tubos concéntricos más el núcleo central que tienen todos la misma sesión transversal a todos tienen el mismo área por eso son más finos los del exterior y más gordotes los del interior no y vamos a ocuparnos en ver en nuestro conductor cuando es atravesando por una corriente pues cómo se distribuye la corriente en estos tubos de igual manera a cómo se distribuirían los el tráfico de vehículos en nuestra carretera vale vamos allá muy bien aquí tengo un trocito de conductor como el que se utiliza para construir antenas por ejemplo esta tiene la punta pelada y vamos a ver qué ocurre cuando este conductor es atravesado por una corriente continua vamos a ver qué pasa entonces lo que ocurre cuando el conductor es atravesado por una corriente continua pues es que se distribuye de forma uniforme en toda la sección del conductor es decir yo si yo mirase este conductor de frente yo vería que en toda la superficie tengo la misma cantidad de corriente representado aquí en nuestro tubo imagina en nuestro conductor imaginario que tiene estos 11 tubos e insisto estos 11 tubos en la práctica no existen dibujado 11 porque no me caben más en un conductor podemos imaginarnos todos los que queramos pero las conclusiones a las que vamos a llegar son perfectamente válidas entonces quiero decir que como en este caso tenemos 11 tubos si el conductor transporta una corriente de 5 amperios cada uno de los tubos concéntricos transportará una corriente de 0,45 amperios si hacemos un dibujito aquí y pintamos una flecha en cada uno de estos tubos vemos que todas las flechas tienen la misma longitud porque todos los tubos llevan la misma corriente entonces insisto conclusión corriente continua que atraviesa un conductor se distribuye de manera uniforme es como si en nuestra carretera todos los carriles tuviesen la misma intensidad de tráfico da igual el más externo el central o el más interior de acuerdo bueno entonces vamos a ver qué pasa con la corriente alterna vamos a ver ahora qué pasa cuando nuestro conductor es atravesado por una corriente alterna a diferencia del caso de la corriente continua las corrientes alternas crean campos magnéticos variables estos campos magnéticos variables ocasionan en el interior del conductor corrientes inducidas y el efecto de estas corrientes inducidas es crear una inductancia que se llama inductancia interna del conductor luego aclararé por qué le llamo inductancia interna entonces esta inductancia interna se manifiesta como una dificultad para el paso de la corriente y lo que ocurre pues es que nuestra corriente se va al exterior y empieza a circular por el área cercana a la superficie y por eso este efecto se llama efecto pelicular mira para el caso de una frecuencia de 500 kilovercios que tenéis aquí escrita yo he trazado esta gráfica de aquí que representa la corriente en cada uno de nuestros tubitos los tubitos imaginarios que hemos antes descrito entonces veis esta gráfica de aquí se corresponde con el tubo número 1 con el tubo número 2 con el número 3 el 4 y el 5 entonces consecuencia o sea que vemos aquí estamos viendo que la corriente es mucho más intensa en el tubo 1 que en el tubo el resto de los tubos va disminuyendo a medida de que yo voy profundizando en el conductor ¿verdad? a partir del tubo 4 casi ni se ve la gráfica en la figura segunda consecuencia a medida de que yo voy profundizando en los tubos la corriente se va desfasando respecto a la corriente en el tubo externo se va retrasando por eso estos máximos están cada vez más retrasados de este máximo de aquí del tubo externo ¿de acuerdo? bueno vamos a ver esto mismo pero de otra manera vamos a suponer que nuestro conductor sigue siendo atravesado por una corriente de 5 amperios eficaces eso significa que en el punto en el que la corriente es máxima la corriente vale 7,07 amperios ¿no? ya sabéis que la relación entre el valor eficaz y el valor máximo de una corriente alterna es la raíz de 2 bien entonces justo en el momento en el que la corriente es máxima en una determinada sección ahí yo voy a pintar el perfil de la corriente en cada uno de los tubos lo tenéis aquí la flecha representa el valor de la corriente cuanto más larga la flecha más corriente tengo naturalmente entonces ¿qué vemos aquí? primero pues el tubo que más corriente lleva con mucha diferencia aquí tenéis hasta su valor y todo es el tubo externo y luego está el tubo número 2 y luego está el número 3 y además en el número 3 la corriente hasta se invierte de sentido en lugar de ir a la derecha más que la izquierda ¿por qué? por el desfasaje al que yo me refería ¿de acuerdo? bien el valor máximo de la corriente en cada uno de los tubos está indicado en esta gráfica punteada que se pone aquí bien consecuencias de todo esto las tenéis escritas aquí en estos cuatro apartados primero el tubo externo lleva prácticamente toda la corriente el 97% el 92% de la corriente el 92% de la corriente luego fijaos el tubo 3 ya solamente el tubo 3 que está muy cerca de la superficie lleva solamente el 3,7% de la corriente a partir de este de este tubo la corriente incluso se invierte y va hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha y los tubos centrales pues prácticamente no llevan corriente fijaros que los tubos del 7 al central al núcleo integran el 47% de la superficie de la sección recta del conductor es decir prácticamente la mitad sin embargo solamente transportan el 0,057% de la corriente una porquería bien entonces esto que nos viene a decir pues esto nos viene a decir dos cosas bueno antes de lo que nos viene a decir cómo se llama esto a este modo de circulación de la corriente se llama modo pelicular en contraposición al modo uniforme de la corriente continua y se manifiesta de una manera tanto más marcada cuanto más alta es la frecuencia como enseguida vamos a ver y tiene dos efectos dos consecuencias importantes la primera es un aumento de la resistencia ¿por qué? es una razón bastante obvia como la corriente ya digamos que desprecie el interior no le interesa solamente circula por el exterior pues entonces pues nota una mayor resistencia volviendo a la analogía de nuestra carretera imaginad este efecto pelicular transportado al modelo de nuestra carretera veíamos que en la corriente continua circulaban todos los coches con igual intensidad por todos los carriles pero imaginamos que empiezan a aparecer obstáculos en los carriles centrales que se yo, conos, ramas de árboles que están por allí que se yo, una piedra, no sé cuánto entonces ¿qué ocurriría? pues que los coches en vez de irse por el carril central tienden a irse por la derecha y empiezan a olvidarse de los carriles centrales entonces ¿qué consecuencia tiene eso? pues que disminuye la capacidad máxima de la carretera porque solamente están útiles los carriles externos pues igual lo pasa en los conductores por eso aumenta la resistencia el segundo efecto que tiene es un aumento de la inductancia en forma de inductancia interna inductancia que aparece en el interior del conductor ¿y por qué remarco lo de interno? porque todos los conductores tienen una inductancia que se llama inductancia externa que es debida a los campos magnéticos variables que hay en el exterior del conductor bien, esa siempre va a existir en todos los conductores pero además de esto en el caso de los conductores en corriente alterna aparece un segundo elemento de la inductancia que se manifiesta en el interior del conductor y por consiguiente este segundo elemento se suma al anterior de tal manera que la inductancia total de nuestro conductor será en la inductancia externa más la inductancia interna ¿de acuerdo? muy bien vamos a continuar analizando esto bien vamos a ver ahora un concepto que se llama profundidad de penetración ya veremos para qué sirve la profundidad de penetración se define de una manera bien sencilla es la profundidad medida a partir de la superficie del conductor hacia el centro en la cual la corriente ha disminuido hasta un 37% del valor que tiene la corriente en la superficie y ya está esa es la definición de la profundidad de penetración ¿y cómo la puedo calcular? pues como tenéis indicado en esta fórmula de aquí en la que aparecen diferentes parámetros diferentes diferentes valores ¿no? la resistividad del material la constante pi la de la circunferencia 3, 14, 16 la permeabilidad del material del conductor y la frecuencia todas ellas unidades convenientes que son las que se indican en este párrafo de aquí que hay que respetar para que el resultado sea correcto la ventaja de esa fórmula que es un poco más complicada que la que vamos a ver ahora pues es que vale para cualquier material conductor siempre que yo conozca el valor de esos parámetros ¿no? aquí tenéis una fórmula mucho mucho más simplificada que vale para el cobre para el aluminio y para el acero lo que pasa es para el acero hay que tener cuidado porque no todos los aceros son iguales los aceros difieren unos de otros este es un caso típico de acero ¿no? pero puede cambiar por consiguiente yo aconsejo que para el cobre y para el aluminio la uséis para el acero hay que tener más cuidado y quizás recurrir a la fórmula general bien ¿cómo se puede interpretar la profundidad de penetración? que está indicada aquí pues muy fácil la profundidad de penetración como yo antes decía es la profundidad tal que nos está marcando un anillo que es este por el que circula toda la corriente podemos podemos suponer que toda la corriente circula por aquí aunque eso no es verdad pues lo hemos visto antes pero podemos suponerlo muy aproximadamente ¿eh? y entonces toda la parte interna del conductor pues no vale para transportar corriente esa es la interpretación que tiene la profundidad de penetración ¿para qué vale? además de para esta interpretación intuitiva de cómo se distribuye la corriente pues vale fundamentalmente para aplicar este criterio que he explicado aquí en estos tres puntos si la profundidad de penetración es menor que el diámetro del conductor dividido por 10 entonces podemos suponer que funciona en modo pelicular típico ¿eh? modo pelicular sin ninguna duda si la profundidad de penetración es mayor que 10 veces el diámetro del conductor entonces podemos suponer que el conductor funciona en modo uniforme típico como en la corriente continua aunque sea una corriente alterna porque la corriente alterna será de tan baja frecuencia que no va a notarse el efecto pelicular y podemos suponer corriente continua y si la profundidad de penetración está comprendida entre los dos valores anteriores pues entonces tendremos dudas ¿qué hay que hacer? pues ser conservadores normalmente lo más conservador que depende para lo que sea normalmente lo más conservador es suponer que el conductor funciona en modo pelicular aunque realmente no es un modo pelicular puro es un modo pelicular que empieza a padecerse a un modo uniforme es una combinación de los dos modos ¿de acuerdo? muy bien vamos a ver ¿qué pasa en los tubos? como este tubo que yo tengo aquí que es un tubo de una antena de aluminio de VHF bueno pues si la profundidad si el grosor de la pared del tubo si el grosor de la pared del tubo cumple la siguiente condición si la profundidad de penetración en este caso el aluminio es menor que la profundidad del tubo la profundidad o sea el grosor de la pared del tubo dividido por 10 entonces podemos suponer que el tubo funciona en modo pelicular y que la parte interior no sobra y por eso la hemos eliminado no tiene ningún efecto en el comportamiento eléctrico del conductor de manera que la quitamos y nos ahorramos peso y nos ahorramos material este tubo funciona exactamente igual desde el punto de vista eléctrico que si fuese un tubo relleno de aluminio en su interior igual por eso es un tubo y tiene todo ventanas vamos a ver un ejemplito supongamos que supongamos que queremos construir un dipolo para 14 megahercios para 20 metros con un cable como el que yo tengo por aquí con cables de instalación de 2,5 milímetros cuadrados de sección que si es hecha en la cuentecita se corresponde con un diámetro de 1,78 milímetros alguien estará pensando oye es que ese cable tiene hilitos es que esto como es bueno mira mira como los hilitos están tocándose entre sí están conectados todos entre sí ves aquí los retuerzos para que sea más evidente pues esto es como si fuese un cilindro de cobre bueno pues entonces si echamos esta cuentecita utilizando la fórmula simplificada podemos calcular la profundidad de penetración y nos sale de 0,018 milímetros fijaos que pequeñito la corriente circula básicamente por la superficie y el interior del hilo nos sobra ojalá lo pusiésemos ojalá no sé si es conveniente o no pero en realidad solamente vale para soportar el hilo lo que está conduciendo la corriente es solamente un anillito de un grosor de 0,018 milímetros que está en la superficie del conductor esto al principio uno nada evidente verdad pues así es como esta profundidad es menor que la décima parte del diámetro del conductor que es 0,178 milímetros pues nuestro hilo funciona en modo película básico no hay ninguna componente de modo uniforme en el hilo este podemos suponer todo lo que hemos visto del modo película ¿de acuerdo? bueno pues vamos a continuar vamos a calcular cuánto vale el valor de la resistencia de un conductor en corriente alterna ¿de acuerdo? vamos a ver bueno a efectos de comparación vamos a empezar con la resistencia en corriente continua que se calcula mediante esta formulita que en detalle de aquí que es conocida desde nuestros tiempos del colegio esta es la fórmula general y esta fórmula de aquí es una fórmula simplificada para el cobre aluminio y el acero que yo me refería antes en el cual tenemos una constante que depende del material atención lo voy a decir ya por última vez para no ponerme pesado en el caso del acero estas fórmulas simplificadas no tienen por qué ser absolutamente exactas porque los aceros no son todos iguales no es lo mismo el acero galvanizado que el acero inoxidable no es lo mismo por lo siguiente cuidado con esto pero bueno ahí está por si lo queréis usar aunque yo recomendaría siempre en el caso del acero procurar utilizar la fórmula general bueno pues para la corriente alterna la forma de calcular la resistencia la tenéis en esta fórmula que es ligeramente más complicada que el caso de la corriente continua para empezar veis que hay dos parámetros nuevos uno de ellos es la frecuencia aparece la frecuencia la resistencia aumenta con la raíz cuadrada de la frecuencia y también aumenta con la permeabilidad magnética del conductor o sea los conductores que son más magnéticos como le pasa al hierro o el alambre galvanizado pues tienen una resistencia mayor que aquellos que no lo son son cosas que tampoco nos pasaba en la corriente continua aquí tenéis la forma la fórmula simplificada de la anterior que se utiliza en las condiciones ya indicadas bien y aquí tenéis un ejemplito para que veáis la diferencia que hay entre una cosa y otra si calculamos la resistencia de toda nuestra antena de 10 metros para la banda de 20 metros fabricada con hilo de cobre de 2,5 milímetros cuadrados de sección pues podemos ver que la resistencia en corriente alterna es de 1,77 ohmios y la resistencia en corriente continua sería solamente de 0,069 ohmios que es 26 veces más baja que el valor de corriente alterna entonces ya estáis viendo aquí la importancia que tiene el efecto pelicular cuando utilizamos los conductores en alta frecuencia a medida que la frecuencia aumenta esto va haciendo cada vez peor ¿por qué? porque la resistencia en corriente alterna depende de la raíz cuadrada de la frecuencia ¿de acuerdo? venga, vamos a ver entonces la inductancia interna bueno, vamos allá con el cálculo de la inductancia interna de nuestro conductor pero antes de ver cómo se calcula yo quiero recordar un concepto la inductancia interna es la responsable de que la corriente se vaya desde el centro del conductor hacia la periferia, hacia la superficie del conductor en nuestro símil de la carretera la inductancia interna pues es como los obstáculos que yo antes me refería que poníamos en los carriles interiores, los conos, las ramas, las piedras entonces los coches se encuentran los obstáculos y se van a los carriles de la derecha y entonces eso tiene una consecuencia clara que es que disminuye la capacidad de tráfico de la carretera pues igual aquí la inductancia interna está incrementando la resistencia del conductor está dificultando el paso de la corriente ¿vale? esto es muy simple de entender entonces vamos ahora sí vamos a ver cómo se calcula que lo tenemos en esta formulita que hay aquí que lo importante en ella es repasar de qué depende pues veamos ¿de qué depende la inductancia interna? pues depende de la permeabilidad magnética del conductor bueno eso nos sorprende ¿verdad? porque estamos acostumbrados a ello es decir una bobina nosotros introducimos un trozo de ferrita digamos podamos por caso pues la inductancia de la bobina pues se incrementa ¿no? eso nos sorprende lo segundo ya sorprende un poquito más la inductancia interna depende de la resistividad del conductor eso no nos pasaba con la inductancia externa por ejemplo cuando nosotros construimos una bobina pues entonces ya sabéis por ahí que hay formulitas que dicen ah la inductancia de una bobina depende ¿de qué? depende del diámetro de las espiras depende de cuánto estén separadas y depende de cuántas espiras tenga la bobina o de cuál sea su longitud pero no depende de la resistividad del conductor que utilicemos para construir la bobina en este caso sí depende ¿por qué? porque está influyendo la propia naturaleza del conductor porque es interno mientras que en el otro caso es una inductancia externa ¿de acuerdo? bien ¿de qué depende además? pues hombre depende de la longitud y depende del radio esto esto no extraña esto no nos extraña ¿no? que dependa de estas cosas también depende de la constante pi que aparece en todas partes y depende de la frecuencia o mejor dicho de la raíz cuadrada de la frecuencia pero aquí se da una circunstancia que diferencia el caso de la inductancia externa de la resistencia y es interesante es interesante atención a esto en la resistencia la raíz cuadrada de la frecuencia estaba en el numerador entonces cuanto mayor es la frecuencia mayor era la resistencia aquí está en el denominador quiere esto decir que cuanto mayor es la frecuencia menor es la inductancia interna o sea trabaja al revés y naturalmente cuanto menor es la frecuencia mayor es la inductancia interna bien y esto pues es así ¿no? esto es una consecuencia de cómo se comportan los conductores pero alguien puede estar pensando algo raro porque me podría decir con toda la razón oye entonces cuando la frecuencia va siendo cada vez menor cuando yo voy acercándome a frecuencias muy bajas como la frecuencia de la red eléctrica como los 50 hercios incluso más bajas entonces la inductancia interna es muy alta y todos sabemos que a frecuencias muy bajas la inductancia interna no nos importa ¿no? entonces ¿qué pasa aquí? esto es un poco raro ¿no? aquí hay algo que no encaja ¿no? claro que no encaja por supuesto que no encaja porque nos estamos olvidando de una cuestión el criterio del modo os acordáis que yo decía antes de empezar a hacer estos cálculos hay que calcular la profundidad de penetración y compararla con el diámetro del conductor porque esta formulita de aquí para la inductancia interna y la de la resistencia en alta frecuencia se aplica para conductores cilíndricos y tubulares que es un caso particular de los cilíndricos entonces lo primero que hay que hacer es calcular la profundidad de penetración y determinar en qué modo funciona el conductor para frecuencias tan bajas el conductor va a funcionar en modo uniforme no en modo pelicular y por consiguiente la inductancia interna no tiene sentido calcularla y no vamos a encontrarnos con este problema ¿vale? bueno pues ¿qué más? aquí tenemos nuestra fórmula simplificada que se aplica igual con los mismos criterios que yo he dicho antes y vale para no tener que hacer tantos calculones y aquí tenemos un ejemplito un ejemplito de un cálculo de la inductancia interna para nuestra antena de 20 metros entonces si nosotros sustituimos ahí los numeritos y hacemos el calculito pues llegamos a la conclusión de que la inductancia interna de ese hilo de creo que era de 2,5 milímetros cuadrados de sección para una antena de 20 metros pues es de 0,02 microentros que es un valor de la inductancia hombre es pequeñito aunque no es despreciable ¿no? podría podría modificarnos un poquito el punto de resonancia de la antena ¿no? pero pero no es un valor para para asustarnos y pues aquí esto ha aguantado muchísimo ¿de acuerdo? muy bien nos vamos a fijar todos estos conceptos la importancia vamos a ver la importancia de todos estos conceptos haciendo un ejemplito allá vamos vamos entonces con nuestro ejemplito supongamos que queremos instalar un dipolo para 80 metros de 42 metros de longitud y para ello pues queremos utilizar alambre galvanizado de 3 milímetros cuadrados de sección y 1,95 milímetros de diámetro que es lo que corresponde a esta sección cualquier manual de antena consiste en que un dipolo de media onda pues tiene una impedancia en el punto de alimentación de 72 ohm resistivos muy bien pues vamos a hacer un calculito con las fórmulas que ya conocemos calculamos la profundidad de penetración la comparamos con el diámetro del hilo y comprobamos que funciona en modo película calculamos la resistencia en alta frecuencia y la inductancia y ya vemos que son un poquito altas ¿no os parece? bien hay algo que nos ayuda estos valores los tenemos que referir al punto de alimentación porque la corriente en una en una antena de dipolo de media onda no es uniforme sino que tiene un perfil senoidal entonces vais a hacer un pequeño acto de fe por favor porque este este tutorial va de efecto película y no de antenas y vais a admitir que esto esto se reduce al punto de alimentación multiplicándolo por 0,64 y los valores son un poquito más pequeños pero todavía no son poca cosa ¿no? entonces también recurriendo a lo que se hace cuando se maneja las antenas ¿no? pues podemos calcular la ROE y nos sale un valor de 13,3 que no está mal ¿eh? valor un poquito alto en este punto lo más razonable sería parar mirar ver qué pasa y tomar alguna decisión para arreglar esto pero supongamos que somos cabezones dice no no acoplador al tanto vamos a construir un acoplador que adapte la impedancia de esta antena a nuestros 52 ohmios de nuestro transmisor y vamos a suponer vamos a suponer que ya es suponer pero vamos a suponer que ni el acoplador ni el tramo de línea de alimentación ni el coaxial tienen pérdidas y por consiguiente vamos a ver qué pasa con la antena vamos a centrarnos en cuál es el resultado de esto ¿no? bueno pues si aplicamos 100 vatios a nuestro acoplador nuestro transmisor va a estar contentísimo porque va a haber una ROE de 1 pero si analizamos lo que pasa en la antena pues comprobaríamos que de los supuestamente 100 vatios que le llegan recuerdo estamos suponiendo que ni el acoplador ni la línea coaxial tienen pérdidas esto es un supuesto bastante duro de creer pero vamos a suponerlo ¿no? supongamos que le llegan 100 vatios a la antena bueno pues de esos 100 vatios que le llegan al punto de alimentación de la antena solamente se radian 17,5 y 82,3 se pierden en calor en el hilo de la antena o sea estamos más que una antena tenemos un calefactor de nuestra terraza y es lo que tenemos entonces bueno parece que esto sea una buena cosa ¿no? podríamos calcular la pérdida y se correspondería con 7,5 dB si la antena la hubiésemos hecho de un hilo de cobre pues bastante generoso como el hilo de 10 milímetros cuadrados de sección repetimos los cálculos y ya nos salen unos valores muy razonables de la resistencia en alta frecuencia y de la inundancia interna que reducidas al punto de alimentación y calculando la ROE igual que deberíamos haber hecho antes pues ya nos salen valores muy sensatos ¿no? de 1,46 menor que 1,5 es un valor que está bastante bien y unas pérdidas de 0,1 dB que en HF es tanto como decir que no hay pérdidas bueno pues esta es la diferencia entre el alambre galvanizado y el cobre esto fue lo que me pasó a mí con la antena que monté con Juan Lucas y la que después de ver el desastre pues él con enorme intuición me dice yo creo que el problema está en el hilo de la antena es claro que estaba en el hilo de la antena entonces no sabíamos por qué esto lo explica ¿dónde estaba el problema fundamentalmente? pues está en el carácter ferromagnético del alambre galvanizado ¿no? que ya sabéis que un material ferromagnético es el material que atrae los imanes esto es lo que incrementa tremendamente la resistencia del hilo y la inundancia ¿no? y es lo que nos está ocasionando las pérdidas y el sacarnos las antenas del punto de impedancia de 72 ohmios en esta tabla tenéis resumidos los tres casos antena ideal, antena desastre y antena de cobre ¿no? aquí tenéis las resistencias en corriente continua, en alta frecuencia, las inductancias internas la ROE, las pérdidas y los circuitos equivalentes ¿verdad? si alguien dice oye ¿por qué la ROE sigue siendo tan alta? pues no te voy a hacer próxima uno bueno, es que estamos acoplando directamente o no acoplando, estamos conectando directamente una antena que tiene una resistencia de 72 ohmios en el punto de alimentación con un transmisor de 52 ohmios entonces ahí hay una desadaptación de impedancia que se manifiesta como una ROE si queremos evitar eso pues deberíamos utilizar un circuito de acoplo, un transformador o algún otro circuito de acoplo teniendo el debido cuidado de que no hagamos un pan con unas tortas de que no al introducir ese circuito de acoplo estemos metiendo unas pérdidas que sean mayores que los que queremos solucionar porque en muchos casos es preferible dejar la ROE de 1,4 y eliminando las pérdidas del circuito de acoplo bueno, espero que con este ejemplo pues haber al menos proporcionado información de interés al club de amigos de amantes de las antenas de hilo galvanizado si alguien dice oye y si en vez de hilo galvanizado yo utilizo acero o cables de acero pues bueno, si el acero es también ferromagnético va a tener el mismo problema si utilizas acero inoxidable que es menos ferromagnético el problema va a ser menor pero yo lo miraría porque insisto, el problema está en la componente ferromagnética de estos materiales que son los que hacen todavía mucho más intenso el efecto pelicular y el crecimiento de la inustancia interna pues vamos a hacer ya unas conclusiones para ver lo que hemos aprendido y su utilidad en este tutorial vamos a repasar lo que hemos aprendido bien, hemos aprendido que en un conductor que funciona en corriente alterna aparece una inductancia interna que desplaza la corriente hacia la periferia y eso nos aumenta la resistencia del conductor y nos hace que aparezca esta inductancia interna que puede tener un impacto en el comportamiento del conductor para lo que lo estemos empleando entre otras cosas nos hace pensar de una manera diferente en la resistencia nosotros estamos acostumbrados a pensar en corriente continua que la resistencia se divide por 4 cuando multiplicamos por 2 el diámetro ¿de acuerdo? eso es así, entonces el resumen tengamos en cuenta el efecto pelicular en el artículo que se incluye en la revista tenéis todas las fórmulas que se pueden hacer con una simple calculadora escolar y entonces pues podéis evitar que cometer errores como los que yo he contado hace un momento que yo cometí no quiero terminar sin explicar cómo funciona el efecto pelicular en un cable coaxial porque es importante para entenderlo primero tengo yo que explicar cómo se transporta la energía en un cable coaxial un cable coaxial que transporta en potencia desde este extremo donde está el transmisor hasta este extremo donde está la antena la transporta utilizando para ellos el dieléctrico esto puede parecer sorprendente pero es así la importancia del dieléctrico en un cable coaxial es tremenda sabéis que los cables coaxiales tienen una propiedad que se llama factor de velocidad que está relacionada con la velocidad a la que viaja la energía de un extremo a otro pues ese factor de velocidad depende de la naturaleza del dieléctrico ¿por qué? porque es esencial como digo el mecanismo por el que se transporta la energía en un cable coaxial se puede describir considerando que hay en su interior un campo eléctrico radial que va desde el conductor central hacia la parte interna de la malla y hay un campo magnético circular que rodea al conductor central el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares y a su vez son perpendiculares a la dirección de transmisión de la energía en el cable coaxial por esa razón a esta forma de transmitir la energía se llama modo transversal electromagnético y es el modo más inocente que hay para transmitir la energía en una línea de transmisión hay otros bien pues ese modo electromagnético necesita transversal electromagnético necesita apoyarse en corrientes que circulan por el interior y por la malla del coaxial entonces en una sección transversal del coaxial la corriente que circula por el interior del coaxial es del mismo valor y sentido contrario que la corriente que circula por la malla y aquí es donde para entender por donde circulan estas corrientes es donde interviene el efecto pelicular en el conductor interior la corriente circula por la periferia por la corona externa en este sentido el interior del conductor interior lo podíamos eliminar en coaxiales de alta potencia el conductor interior se sustituye por un tubo de cobre que como todos los tubos es hueco en la parte interna ¿verdad? porque no vale para nada y en la malla la corriente circula por la parte interna de la malla por la cara interna y ahí es donde aplica la profundidad de penetración hasta donde llega la corriente en la malla por la parte interna hasta donde nos marque la profundidad de penetración y lo que hay hacia el exterior no vale para nada no circula corriente de hecho cuando un coaxial está correctamente conectado a su carga desde fuera nos parece simplemente un conductor que no atraviesa corriente que quiero decir que no es atravesado por ninguna corriente ni tampoco estamos viendo ningún ningún campo en el exterior porque los campos magnéticos creados por la corriente en el conductor interior y en el conductor interior son de signo opuesto y del mismo valor y por consiguiente se anulan y los campos eléctricos del interior no son capaces de atravesar la malla porque los campos eléctricos no atraviesan los conductores por consiguiente nosotros estamos viendo un coaxial que aunque esté transportando por allí que se yo 20 kilovatios lo estamos viendo como un conductor seríamos incapaces de saber que un conductor está transportando energía que un conductor quiere decir que un coaxial que una línea coaxial está transportando energía cosa bien distinta pasa cuando conectamos un coaxial que es algo que tiene una simetría de una simetría coaxial de revolución tiene una cosa interna y una cosa externa cuando conectamos un cable coaxial a una antena que tiene una estructura simétrica entonces si no tomamos la precaución de poner en medio un balón un balón entonces ocurre que existen corrientes de retorno que vuelven por la malla del coaxial pero por donde vuelven por la parte externa de la malla y entonces hasta donde penetrarán esas corrientes en modo común penetrarán hasta donde nos indique nuevamente la profundidad de penetración de tal manera que en este supuesto caso de un coaxial que está conectado a una antena sin balón y por consiguiente tiene corrientes en modo común entonces nuestra malla aunque nos parece muy estrechita se comporta como un tubo y podemos identificar tres zonas la parte interna del tubo transporta las corrientes las corrientes que transportan la energía hacia la antena y hasta donde llegan hasta donde nos indique la profundidad de penetración que con toda seguridad va a ser mucho menor que el grosor de la malla luego hay una zona de la malla que no transporta corriente no transporta corriente en absoluto y luego hay una zona externa la zona externa de la malla transporta las corrientes en modo común que penetran hasta donde nos indique nuevamente la profundidad de penetración tres capas de cebolla en nuestra malla de coaxial ¿de acuerdo? pues es todo espero que este tutorial os haya resultado útil si tenéis alguna pregunta en la pantalla tenéis escrita mi dirección de correo podéis escribirme y yo me pondré en contacto con vosotros para tratar de resolver vuestras dudas o escuchar vuestros comentarios ¿de acuerdo? pues muchas gracias a todas y a todos por vuestra atención y nos vemos en el siguiente tutorial y nos vemos en el próximo video 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 y nos vemos en el próximo video